La Empresa Pública de Movilidad de Cuenca dará inicio a una nueva convocatoria para incorporar a nuevos agentes civiles de tránsito a la institución. El llamamiento buscará incorporar al menos a 50 aspirantes para trabajar en el control y vigilancia de 53 kilómetros adicionales de vías que estarán a cargo del EMOV desde el próximo 13 de diciembre. Bien, lo hemos dicho, en el asumir las competencias está justamente el contar con personal disponible de agentes civiles de tránsito. Actualmente la empresa de movilidad tiene 349 agentes de tránsito en sus filas. Con la nueva convocatoria se aspira a tener una base operativa de mínimo 400 agentes, con la posibilidad de aumentar el número dependiendo de las necesidades de la empresa. Sí, nos vamos a regir a lo que COESCOP manifiesta con el fin de que podamos ajustar con exactitud precisamente los requerimientos. Los requisitos para esta convocatoria se basarán en el Código de Seguridad Ciudadana y Orden Público COESCOP. Algunos de los requisitos son tener nacionalidad ecuatoriana, no ser menor de 18 años en el momento de la convocatoria, tener título de bachiller y no haber sido destituido de las entidades reguladas por el COESCOP. Han habido varios agentes que se han retirado del servicio como tal y deberíamos sustituir y luego hacer un llamamiento para los que corresponda en pro del cumplimiento de tanto competencias como el servicio que prestan día a día a la ciudadanía. Ese numérico está por definirse. Los aspirantes pasarán por un proceso de selección, reclutamiento y capacitación que tiene una duración aproximada de 90 días. Una vez que superen el curso ingresarán a las filas del EMOVE en calidad de agentes de control y vigilancia. Yo creería que una vez que tengamos confirmación de parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador sobre la disponibilidad del inicio de los cursos, podríamos anunciar a la ciudadanía como corresponde y siguiendo el proceso normativo y los pasos que en ellos están estipulados, se haría este llamamiento. La fecha de la convocatoria dependerá de la entidad responsable de la capacitación que es la Comisión de Tránsito del Ecuador, pero posiblemente el llamado se haga el próximo diciembre del presente año.